¿Cómo descargar tu título digitalizado? Ingresá a la página de la Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara. Seleccionar técnicos. Seleccionar estudiantes. Seleccionar inscripción, descarga de título. Colocar tipo de documento y número. Seleccionar aceptar. El título podrá ser descargado cuando en la columna Estado indique con título. A lo contrario, debe esperar a que su título sea cargado. Si el Estado indica con título, deberá seleccionar opciones. Seleccionar imprimir título. El mismo podrá ser descargado las veces que sea necesario.